Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy quiero hablar de algo que considero que fue un poco polémico en uno de mis vídeos pasados. En donde en ese vídeo hablaba de cosas comunes en España que en Venezuela son un lujo total. Y debido a ese vídeo han surgido una cantidad de comentarios. Diría yo que la mayoría de los comentarios son corrigiendo esa parte en la que me equivoqué. Diría yo que me equivoqué, lo admito. Y también hay comentarios de personas españolas que me dan la bienvenida a su país. Y ustedes se preguntarán, ¿pero de qué habla él? Bueno, en ese vídeo yo hablé de 12 cosas que en Venezuela son un lujo y que acá en España son algo súper común. Y una de las cosas que mencioné ese día fue el sistema de salud acá en España. Ese día digo que el sistema de salud en España es público y gratuito. Ya por estas palabras muchas personas comenzaron a comentar que yo estaba súper equivocado, que la salud pública en España no es gratuita. Y el día de hoy quiero aclarar a qué era lo que me refería. Y también estaré leyendo algunos comentarios de ese vídeo tan polémico. A ver, cuando hice referencia a que el sistema de salud en España es público y gratuito, quise decir que puedes acudir al centro médico que te corresponda sin pagar algún monto o alguna cantidad de dinero por la consulta. Ya que se sobreentiende que para poder optar a este derecho o a estos beneficios hay que estar dentro del sistema de salud y tener la tarjeta sanitaria. Y ya con esta tarjeta podrás o podremos acceder a todos estos servicios. No se vayan que más adelante voy a estar leyendo los comentarios que me dejaron algunos de ustedes en ese vídeo. Y también quiero aclarar que si tengo entendido, así como acá también se hace en Venezuela, Colombia o en Perú o en cualquier país, lo que pasa es que en muchos de estos países este dinero que va destinado para la salud pública, ese dinero se lo roban, ese dinero se pierde en el camino, ¿vale? También sé que la salud pública en España no es gratuita ya que se paga con los impuestos que pagan las personas y también se paga con lo que le descuentan a cada trabajador mensual de su nómina. A esto quería llegar, el sistema de salud pública en España no es gratis porque se paga con los impuestos y se paga con lo que le descuentan a las personas todos los meses. Si yo estoy acá en España de manera ilegal, no puedo tener esta tarjeta sanitaria, ya que para poder tener esta tarjeta debo estar en el país de manera legal o tener algún tipo de residencia. Y también quiero decir que lo que dije ese día en ese vídeo no fue con mala intención o con ganas de desinformar a las personas. Pero lo que sí puedo decir es que lo que menciono en ese pequeño fragmento fue algo que no lo dije por decir, sino fue algo que investigué en internet. Lo que yo dije ese día fue lo siguiente, fue tal cual, no cambié ninguna letra, no puse ninguna palabra de más, ya van a ver. Me dice, atención sanitaria pública en España. Me dice, el sistema de salud público en España es gratuito y universal. Las consultas, el acceso a urgencias y los medicamentos son gratuitos. Este pequeño párrafo que acabo de leer fue exactamente lo que dije ese día en ese vídeo. Vamos a continuar leyendo. El sistema de salud público en España es gratuito y universal. Las consultas, el acceso a urgencias y los medicamentos son gratuitos. Por ello, la mayoría de los españoles recurren al sistema público de salud, el Insalud. Cada comunidad autónoma se encarga de prestar los servicios de Insalud a través de su propio servicio de salud. Todos los trabajadores por cuenta ajena están obligados a cotizar el sistema de salud público español. No es el paciente quien paga directamente la atención sanitaria, sino el Estado. Las listas de esperas para acudir a un especialista son muy largas. La atención dental y las ópticas no están cubiertas por Insalud. Para este tipo de atención tendrá que contratar un seguro privado o una póliza complementaria de salud. Y quería más que todo hacer esta aclaratoria. Quería aclarar que lo que dije ese día en ese vídeo no fue algo intencional, fue algo que conseguí en esta página de internet. No me gusta inventar ni decir cosas por decir, sino que antes de cualquier vídeo yo investigo, leo y de acuerdo a lo que he investigado es lo que digo en mi contenido que grabe en el día. Y voy a leer algunos de los comentarios que me han dejado a lo largo de estos días. Y el primer comentario dice, no todo es gratis, lo pagamos todos los trabajadores españoles y con nuestros impuestos. Ok, yo voy a responder lo siguiente, que si ustedes consideran que yo me estoy equivocando, por favor corríjanme y dejen su comentario por acá en la parte de abajo, que yo los estaré leyendo atentamente. Yo lo que quiero decir es que no solamente los españoles pagan los impuestos para poder acceder a estos servicios, también los pagan los extranjeros que se encuentran en este hermoso país de manera legal. Si yo soy chileno, si yo soy colombiano, si yo soy mexicano y si yo vivo acá en España de manera legal y si estoy trabajando, obviamente que yo tengo que pagar impuestos. Obviamente que a mí me van a descontar mensualmente de mi nómina un porcentaje para poder acceder a estos servicios. Otro de los comentarios es el siguiente. Y la ciudadanía no se revela en Venezuela. Pobre, pobre ciudadanos que no tienen el valor para derrocar al opresor. No es que el pueblo venezolano no quiera rebelarse contra el gobierno de Venezuela, sino más bien es que cuando el pueblo intenta alzarse, intenta alzar su voz, que salen a manifestarse a las calles. Sencillo como esto, el gobierno o el presidente manda a las fuerzas militares, manda al ejército en contra del pueblo. Y cuando el pueblo quiere alzar su voz, pues sencillo, los militares se van contra el pueblo lanzando bombas lacrimógenas, atacando al pueblo con armas de fuego. En donde en esas marchas, cada vez que el pueblo quiere levantarse, cada vez que el pueblo quiere alzar su voz, terminan muchas personas muertas. Más que todo la juventud, han habido una cantidad de muertos impresionantes cada vez que el pueblo quiere alzarse. Bueno, entonces lamentablemente no es que nosotros no nos alcemos para derrocar a ese gobierno, sino que no nos dejan simplemente como esto, nos matan. Si salimos a la calle a manifestarnos, a marchar, nos matan. Así que el pueblo ya por miedo, hoy en día como que evita eso y ya prefiere quedarse en casa. Y también por eso la mayoría de las personas o los que tienen los recursos, salen en busca de mejores y buenas oportunidades fuera de Venezuela. Así que no es que no queramos levantarnos, sino que simplemente como esto, nos matan. Por acá otro de los comentarios es el siguiente. Los medicamentos no son gratuitos. Todo va a depender de qué clase de medicina te mande el médico. Algunas medicinas salen a cero euros, no pagas nada. Otras medicinas tienen un copago, pagas un deducible o pagas un mínimo. Y hay otras medicinas que el sistema de salud, así sea público, no lo cubre. Hay algunas cosas que tienes que pagar con un copago, otras son gratuitas y otras son que tienes que pagarlas tú al 100%. Y este otro comentario dice lo siguiente. Tú miras desde el punto de vista de un extranjero, pero jamás miras desde el punto de vista de un español, porque no eres nativo de España. Al español nativo el gobierno no le da nada. Pues la verdad no sé qué responder a esto que me comentaron acá. Eso es obvio porque uno que no soy de España. Dos que tengo apenas tres meses de haber llegado a este país. Así que lo que puedo decir en mi video es desde mi punto de vista y de mi experiencia personal. Así que la verdad no sé si acá al propio nacional, al propio español, el gobierno no le dé algún tipo de ayuda. Eso sí, lo desconozco por completo. Y si ustedes españoles que me están viendo en este momento saben algo al respecto, ya saben, déjenlo por acá en la caja de comentarios de este video. Y por acá voy a leer el último comentario. No digas ni incentives a los de tu país para que se vengan. En ningún momento estoy incentivando a las personas para que se vengan a España. Solamente estoy compartiendo mi experiencia personal. Salí de Venezuela hace más de cinco años. De Venezuela me fui para Colombia como por un año y medio. De Colombia me fui a Perú por tres años. De Perú me fui a París por un año. Y ahora estoy en España. Y quiero decir que no estoy incentivando absolutamente a nadie a que venga a España. Solamente comparto mi experiencia personal. Comparto mis aventuras, mis vivencias. Comparto absolutamente todo. Bloqueo lo que se me ocurre grabar. Es lo que yo publico en este canal. Así que yo en ningún momento estoy incentivando para que vengan las personas de otro país. Y bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video. Quería más que todo aclarar que lo que dije en el video pasado no fue sin ninguna mala intención. No fue ni siquiera por desconocimiento. Porque fue algo, vuelvo y lo repito, que investigué en internet y así tal cual lo dije. Ya sabes que estaría muy pero muy agradecido. Si me apoyas suscribiéndote a este canal y activando la campana de notificaciones. Para que así no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar acá en la descripción de este video. Ahí vas a encontrar mis redes sociales. Vas a encontrar todo para que me puedas apoyar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.